La chica estará allí en 45 minutos. Mátala a ella o a cualquier otro que se interponga. Este sábado en El Transportador. Se puso interesante. Aparecieron unos estúpidos mafiosos y mataron al cliente. Carla ha sido muy amable en prestarnos su oficina. Por favor, no intente hacer ninguna tontería. El Transportador. Sábados y domingos a las 9 de la noche por Antena 7.